El presidente Juan Manuel Santos ahora sale y dice que le crea a las FARC cuando dicen que no tienen un solo secuestrado. Entonces, las 704 familias que están esperando sus familiares secuestrados, ¿qué les vamos a decir? Y entonces, ¿quién secuestró a Fabio Durán en el departamento del Huila? ¿Cómo este presidente dictador tiene el cinismo de decir públicamente que le crea a estos bandidos? A sí mismo le creerá a Uribe Noguera, que no le hizo nada a Juliana, o a los miles de criminales que hay en el país, dándole toda la oportunidad para que lo sigan haciendo. No podemos aguantarle más cinismo y más perversidad al presidente dictador Juan Manuel Santos. Rechazo absoluto y los invito además para que denunciemos lo que está pasando internacionalmente.